El día de hoy, conforme lo había anunciado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salió a las calles. La cita era a las 9 de la mañana. Sin embargo, el inicio de la caminata por la calle 5 de febrero se dio una hora después de lo pactado e inició sin su dirigente, Luis Arnulfo Rosales de la Hoya. Los motivos de esta congregación son los siguientes. Bueno, el objetivo de esta movilización del día de hoy es, pues de alguna manera, manifestar nuestra inconformidad contra las medidas que vienen implícitas en la reforma. Son medidas económicas de índole de participación de padres de familia. Las escuelas de aquí de Durango, más del 50% de escuelas necesitan una mejora en su infraestructura. Y el caso del rechazo definitivamente a la reforma. La reforma sigue siendo una reforma, todavía para el Magisterio en general, muy oscura. No clara. Mucha información que hace falta. Hay mucha confusión. Yo estoy seguro que el Magisterio duranguense no sabe ni siquiera cuáles son los alcances. En esta marcha estamos socializando la principal participación de compañeros son organizaciones sociales y padres de familia. No dejamos nuestras escuelas, queremos decirles. Coordinadoras, ente, charros, no charros, en fin, todos estamos en la misma cuerda floja. Cabe destacar que una vez que arribaron a la Secretaría General de Gobierno, el funcionario, Jaime Fernández Aracho, no estaba presente. Sin embargo, sostuvo un diálogo vía telefónica con el profesor Luis Arnulfo Rosales de La Hoya, quien ya se había incorporado a esta manifestación y los acuerdos fueron los siguientes. El compromiso mutuo es platicar, dialogar y nosotros deslojar las calles. La situación es que nos vamos a quedar aquí en un plantón y que dependerá de la voluntad de la propia Secretaría de Educación lo que podamos avanzar, dependerá de lo que podamos dialogar con los diputados, también para que podamos más todavía llegar al punto que queremos. Y en esos esfuerzos pues estamos ambas instituciones, el gobierno a través de él y la gente a través de su servidor. O sea, ahorita van a permanecer aquí y no se retiran. No nos vamos. Hoy no nos vamos, hoy no estamos en el plano de aceptar un diálogo donde después se rompan acuerdos. Hoy nos vamos a quedar hasta que veamos realizados todos los esfuerzos. ¿Qué pasó con los campamentos siempre, profesor? Se van a instalar, nos vamos a instalar, estamos valorando, nos vamos a reunir, nos instalamos en la plaza Cuatro Centenario, nos vamos a la plaza de armas. Me dicen que es una actividad turística, no queremos afectar más al Estado, a terceros, insisto. Entonces vamos a hablar de toda esta situación para que no mañana digan que nosotros somos los radicales. Para Noticieros Garza Limón, con imágenes de Juan Carlos Hernández, reportó Brenda Maurer. Gracias. Gracias. Gracias.